Que yo te había dado la mano y te había abierto la puerta de mi programa porque el diario maldito, entre comillas... Yo no dije eso, no me dices esa palabra. Esa es una palabra que nunca utilizo. Si yo dijera esas palabras, ya salterían todos los pelucones diciendo ¡Uy, mi lengua y presidencial! Tú utilizas unas peores. Ah, no. Dime qué peor que maldito. Ya, pero dime. De eso vamos a hablar. ¿Qué peor que maldito es? De una vez. ¿Qué peor que maldito? Vieja pelucona. ¿Pelucona tú crees que es? No, vieja. Ah, pero ¿y tú crees que...? ¿Te gustaría que digan que tu madre es una vieja de mierda? Yo no he dicho eso. Vieja pelucona. A ver, yo te pongo al revés la pregunta. ¿Te gustaría que a tu hijo, una señora envenenada, asambleísta, por el Partido Social Cristiano, perdedora, lo esté difamando a cada momento, le esté diciendo comunista, enemigo de Guayaquil? Por favor, verdad. Le daría... La quieren presentar como la pobre dama... Escucha. ...que ayuda a los pobres y viene un malvado... No, escucha. ...y la desprestigia. Escucha. Por favor. Le doy el beneficio. ¿Y qué se me acusa? ¿Cuándo dejarás de atacar? ¿Por qué eres tan impulsivo? Porque así, oye, si tú eres perfecto, te felicito. Pero no quiero... Yo soy un hombre de carne y hueso. Y no quiero un presidente perfecto. Entonces, cuando tengo críticas por todos lados, cuando tengo difamación, de repente, pues, si dan ganas de decirle vieja pelucona a una vieja pelucona. No, no quiero un presidente perfecto. Quiero un presidente que no pierda la chaveta y mande la mierda a todo el mundo. ¿Y cuándo yo he perdido la chaveta y mandado la mierda a todo el mundo? Son ellos los que piden la chaveta. Yo tengo periodistas que aquí me dicen de todo, todos los días. Y no pasa nada. Yo digo algo, el presidente confronta demasiado. También, esto es gran labor de los medios de comunicación. Te quiero decir una cosa. ¿Viste que Humberto, qué análisis? Decía, este es un problema personal entre Nebo y Correa. Totalmente equivocados. ¿Cómo va a ser solo un problema personal? Somos la expresión de dos sistemas distintos. Uno que se está derrumbando, uno nuevo que ha tenido cuatro victorias sucesivas en las urnas. Y ese poder que se está derrumbando va a tratar de difamar, alterar las cosas, decir que somos enemigos de Guayaquil centralistas para mantener las estructuras caducas que rechaza el pueblo ecuatoriano. Cuidado, a ver, quiero hacer algo muy claro. El que crea que es un problema personal está cometiendo una ingenuidad enorme. Rafael, escúchame. ¿Me escuchas? El dinero. Los pelucones. El dinero ya no está en los Arosemena, Estrada, Gómez, Lince. ¿Qué sé yo? Está en manos de hombres que no tienen apellidos tan famosos. Pero ¿por qué te disparas en contra de los mismos? Por la pedantería, pues, de esta gente. Una Margarita Arosemena, Gómez, Lince, dirigiendo el movimiento Guayaquil de pie, asambleita social cristiana que perdió, y habla en nombre de todo y no representa a nadie. Y me pasa difamando, y eso no ha sacado la prensa. Entonces, por favor, eso molesta y se creen superiores al resto. No todos. Yo tengo grandes amigos con eso. Es una actitud la que reprochamos. Actitud. Que también puede tener gente sin apellidos tan rebombantes. Yo escribí... Tú eres un hombre omnipotente. En este momento tienes todo el poder. Ese es otro grave error. La asamblea hace lo que tú digas. Está equivocadísimo. Tú vienes a un país desarrollado. Tú conoces lo que es oposición a un país desarrollado. Yo te aseguro que dentro de cualquier país Tengo lo que se llamaría oposición a un país desarrollado. Lo que pasa es que en este país están acostumbrados a tener una oposición cavernícola, que dentro del bloque del país no hay. Hay diferencia de criterio. Pero es otro error gravísimo. Pero no hay oposición. Es un error gravísimo, Bernardo. ¿Dónde está tu oposición? Ya te lo voy a decir. Este gobierno tiene una de las oposiciones más feroces de la historia del país. Lo que pasa es que ya no se expresa a través de partidos políticos que han sido derrotados en las urnas. Pero anda a ver las cámaras de producción. Anda a ver los medios de comunicación. Anda a ver lo que hicieron con la marcha en Nebud. Cómo le dieron cobertura. Cómo incitaron esa marcha. Anda a ver cómo nos difaman día a día. Cómo desinforman. Rafael. ¿Tú crees que eso no es oposición? Rafael. La banca. Rafael. Que hasta las cortes todavía siguen en manos de los socialcristianos, para que tú sepas. Una cosa es ganar la elección, otra cosa es ganar el poder. Falta mucho para que ganemos el poder. ¿Por qué cree la bravuconada de ciertos sectores? Cambiamos de... Porque saben que dominan todavía sectores económicos, informativos, cortes de... Se paga a la gente para que vaya, porque también ustedes pagan para que vaya. Estás equivocado. ¿Por qué te reclamaron en Montecliste? Porque es mentira. Otro invento de la prensa. Ah, también. Pregúntale a la gente cómo manipula la prensa. Yo ya me preocupadísimo cuando vi ese reportaje. ¿Y saben lo que...? Lo niegas. Por supuesto que lo niego. No lo reconoce. Bernardo, por supuesto que lo niego. Preguntan a nuestra gente. ¿Sabes lo que hicieron? Preguntaron como a 60 personas. Hasta que encontraron uno que dijo, sí, a mí me ofrecieron 15 dólares. A ese lo sacaron. Esa es la falta de ética en nuestra prensa. Bueno, ellos... Te puedo asegurar que nosotros no pagamos a nuestra gente, que la gente va por entusiasmo, por el empeño que tiene una patria novia. El país dividido. Nunca antes ha habido una victoria electoral como el 30 de septiembre. 21 de las 22 provincias ganamos, sacamos 70% del voto nacional. ¿Dónde está la división? Vengo de Pindal, vengo a visitar los cantones fronterizos. En Pindal sacamos 93% de los votos. Tenemos un apoyo de más de 80%. ¿Dónde está la división? ¿Sabes cuál es el problema? Que esa minoría que ostentaba el poder ya no la ostenta. El país está dividido. Cuidado. No que digamos en esa trama. Cuidado. No que digamos en esa trama. Pero, por favor, Bernal, aquí hay otra cosa, otra cosa que sea impuesto por la prensa, los ataques. Ahora resulta que en democracia no deben gobernar las mayorías, sino las minorías. Por favor. Tienen que ser respetadas, escuchadas. Y lo son. Pero, por favor, nosotros somos los que hemos ganado las elecciones. El programa de gobierno, el proyecto país debe ser del grupo ganador, no del grupo perdedor. Y tú aseveras cosas que no son ciertas. Estás mintiendo, Bernal, con todo respeto. O mi potente como tú. Yo no soy un mi potente, pero en este país parece un pecado ganar. Hemos vencido las elecciones, gracias a Dios, al pueblo ecuatoriano. ¿Dónde está el pecado? Que los perdedores de siempre no se resignan a haber perdido. Entonces resulta que era un pecado ganar. Oye, aquí tuvimos los caretucos de seis patronizadoras que salen paladinamente en una conferencia de prensa diciendo que han decidido aumentar el precio de la leche. Tú haces eso en Estados Unidos y te vas preso, porque eso atenta contra competencia y lo sanciona la ley antimonopolio. Ley que en este país no existe. Y junto a Bolivia somos los dos únicos países en Sudamérica que todavía no tienen esa ley. En todo caso, una cosa muy interesante, porque, gracias por tocar el tema, fíjate que han subido los precios privados. Sí, nos intentaron subir el precio de la leche y tuvimos que regularlo. Nos intentaron subir el precio del arroz y ya está bajando. Nos subieron el precio del aceite y no hemos logrado controlarlo. Nos subieron el precio del pan por la harina, eso fue un factor internacional, logramos controlar en gran medida, pero ha subido. Pero fíjate que los precios públicos, los que dependen del gobierno, se han reducido grandemente. Redujimos a la mitad la electricidad para los más pobres, la tarifa de la dignidad. Este mes ya se reduce 15% a tarifas telefónicas en celulares, porque eliminamos el ICE. Textos gratuitos, se eliminó los 25 dólares de contribución voluntaria en las escuelas. Se eliminó el costo para atención de salud en subcentros, hospitales. Los precios públicos, el precio del crédito, 5% está señalando el Banco de Fomento. Pero espérate, los precios públicos se han reducido. Los que han subido son ciertos precios privados, en gran parte, dominados por grupos oligopólicos. Pero vamos a luchar contra ellos. ¿Quiénes son los periodistas que admiro? Buena pregunta. ¿Carlos Vera? No veo mucho. No, ¿qué te pasa? Pero cuidado. ¿Tu enemigo personal? No, yo tiempo. ¿Por qué desnudan? Bueno, eso es lo que él dice, pues, para llenar su megalomanía, que es porque es el espejo del gobierno. Pero yo a Carlos Vera en verdad lo tengo muy limitado. Entonces vamos a los que tú... Pero cuidado, te quiero contar una anécdota. Vamos a los que tú... Desde antes, de mucho antes, o sea, 95, 96, yo trabajé en Ferespo. Yo vi cuando él mandó una invitación para su cumpleaños. Era ministro de Cisturán Bayer. Sí, yo me acuerdo de eso. Ministro de Cisturán Bayer. Tampoco estoy de acuerdo. Mandó una invitación a su cumpleaños con la foto del regalo, que era una camioneta, una lancha, y pidiendo que le depositen la plata en una cuenta. Sí, sí. No estoy de acuerdo con eso. No estoy de acuerdo con la foto de Washington Aguayo, dueño de Ferespo, solo por ser un gran empresario. Pero con gente así, que no diferencia entre el bien y el mal, eso en cualquier país es corrupción, se va a preso. Sí, no, pero eso lo podemos hacer. ¿Tú cómo crees que yo voy a aceptar a una gente así? Desde esa época, yo tengo bien, bien clasificadito a... Carlos Vera, también me molesta esa gente que se pinta la barba, que mientras más mujeres tiene, más macho, que le quiere pegar al otro, como quiso agredir a Romano Panchala. Jorge Ortiz. De esa gente, en verdad, nunca me ha caído bien. Sobre la prensa general, yo creo que es muy mediocre. Y nuestra prensa vive del conflicto, exacerba el conflicto. Tenemos grandes periodistas, plumas brillantes. ¿Tú ves? ¿Quién? A ver, perdóname nombre. Tú ves que tratan de armar conflicto, que tratan de hacer esa imagen de que el presidente es un ogro, que más tarde alguien crea que dando un balazo hace patria, y son después los que se rasgan las vestiduras, porque el país es ingobernable, porque hay desestabilización. Entonces, ese doble estándar, esa doble moral me fastidia grandes. ¿Tú sabes que soy muy amigo? Con Emilio Palacio ahí, yo no sé, ni lo conocí en una dimensión personal. Gran periodista. Desde que fui, no, insoportable. Gran periodista. En su análisis está totalmente equivocado. Desde que era ministro de Economía, y también creo que tiene doble moral, porque él nunca ha denunciado, por ejemplo, que su hermano lo mandó, Alfredo Palacio, y no es hermano de Alfredo Palacio, padre. Su hermano, Gustavo Palacio, lo mandó de representante ante el BID, 12 mil dólares mensuales, el mejor puesto, el puesto más codiciado, porque es el que más se gana y menos se trabaja. Y nunca ha dicho nepotismo, ¿verdad? Nos fuimos a los justices. Esa doble moral, ese callar por conveniencia me molesta mucho. No creo que los canales de televisión sean todos buenos negocios. Entonces, ¿para qué los tienen? Entonces, hay otras razones ocultas, lo cual es gravísimo. No puede ser. Cualquiera puede ser. Que un grupo financiero tenga un canal que les da pérdida. A propósito de canales de televisión, el canal... No me contestaste. El canal... ¿Qué impuestos se crea en el sector productivo? Ninguno. Que se incrementan los impuestos para los pobres. ¿Sabes cuánta gente queda exonerada en el sector? Lo importante es que lo que contesto es que tú les digas cómo lo acabas de decir. ¿Sabes qué porcentaje de gente no paga impuestos? 85% con la reforma. 85% de clase media y pobres no paga impuestos. ¿Y qué convencieron? Y también el discurso de negocio. ¿Qué creación de más impuestos? Es mentira, está mintiendo. Dime una cosa. Está mintiendo. ¿El canal del gobierno es imparcial? Demasiado imparcial. ¿En serio? El telero fue demasiado imparcial y te lo demuestro. ¿En serio? Es más, parecen de oposición. Qué bueno. Te hago una demostración. ¿Quieren que te haga una prueba? Ya anda a ver el día en que pusimos a prueba, pide de tacha y pelatón. El comercio, que es un día de oposición, primera página de colores, por fin se hace tacha y pelatón. El telógrafo, primera página de colores, cayó ceniza en Felipe. Es un matemación ingenuo alguna vez, ¿verdad? Creemos. Aquí hay gente buena que lo único que busca un cuello. A ver, ¿somos ladrones? No. Y eso es un gran avance. No. ¿Somos incapaces? Eso lo demostrarás con tu gobierno. ¿Somos antipatriotas? ¿Lo demostrarás con tu... ¿Somos insinceros? ¿Lo demostrarás con tu gobierno? No lo somos, querido Bernal. No tienen de qué acusarnos. Quiero entrevistarte cuando termines. Perfecto. Porque ese es otro punto importante. Llevamos apenas un año de gobierno, 25% del periodo por el que fuimos electos. Y hay gente que nos acusa de males que han tenido 40 años en este país. ¿Sabes qué? ¿Qué chistos? En un año no quieren echar la culpa de los males de 40 años en este país. ¿Por qué no hemos resuelto a todos un año? No, eso todos lo han hecho. ¿Cómo vamos a descubrir? Todos lo han hecho. Todos los presidentes le echaron el muerto a lo anterior. Pero si quieres una cuña, 16 años de administración social cristiana en Guayaquil. Llueve y se inunda medio Guayaquil. Pero tú ves el... Pleno poder, voto absoluto, un precio del petróleo como nunca hemos tenido. Tienes mucha suerte. Esos son de los tantos errores que cometen los pseudo-analistas, ¿verdad? Tú sí sabes que en el margen, o sea, en el límite, la subida del precio del petróleo nos perjudica. Porque sube el precio del petróleo y sube el precio de los combustibles que importamos. Mientras que los ingresos petroleros se reparten entre 100.000 actores, municipios, universidades, etcétera. ¿Cuándo vamos a elaborar combustibles? Todo el peso de la importación es sobre el gobierno. El gobierno pierde cuando... ¿Sabes cuál es el cálculo? Que más allá de 70 dólares es perjudicial que siga subiendo el petróleo. ¿Cuándo vamos a elaborar combustibles? Es unos 5 años, cuando esté la refinería, que la vamos a empezar este año. ¿Es la solución? Sí, en parte. Ahora bien... Pero estamos haciendo estas soluciones. Yo te abro... Oye, pero créeme que no había ni estudios de esa refinería. ¿Y sabe por qué? Porque no es interesado y por corrupción. Porque hay gente que lucra el negocio y por eso. Yo te... Yo te... Pasaré los 4 años haciendo campaña. ¿Y sabe por qué? Ah. Porque lo que más necesita este país es recuperar la fe, la esperanza. Iré a cada rincón de la patria para decirle que la patria es de todo. Eso se lo he dicho a mis colaboradores. Estamos haciendo una estructura de gobierno para que Vinicio sea el que coordine los ministros, etcétera. ¿Sabes por qué? Me he convencido que mi rol principal es el de motivador. Pero mientras hay una prensa que trate de convencer a nosotros que somos los más corruptos, los más inútiles, los más impuntuales, yo trato de decirle a la gente, podemos salir adelante. Y esa va a ser mi misión fundamental. Pues cuando es un cambio profundo como el que vamos a hacer, la táctica de la derecha no va a ser crear oposición, crear desmanes, crear problemas. No nos engañemos, ¿verdad? No seamos ingenuos, por favor. Para mí es... Si tú quieres cambiar este país, ¿tú crees que nos van a aplaudir los que eran dueños del país? Cualquier proceso de cambio, los que van a perder su privilegio, arman problemas, entonces no hay que hacerlo porque se está dividiendo el país. Y te hago otra pregunta. Es que el país estaba unido antes. Porque pareciera ser que estábamos viviendo del paraíso. Que viene el gobierno de Revolución Ciudadana y está despedazando todo. ¿Por qué ganamos entonces? Si la gente estaba tan contenta con lo que teníamos. No nos engañemos, Bernardo. No estábamos en un país en paz. Estamos en un país pacificado. Donde los explotados no tenían voz. Empiezan a tener voz y dicen, hay división en el país. Se están develando los conflictos. Te tengo solamente dos preguntas. Por ejemplo, tu parte de premisas totalmente equivocadas. Una premisa, el país está dividido. Nunca antes un proyecto político ha tenido tanto apoyo. Tenemos más del 80% de apoyo en algunas provincias. Pero está dividido. ¿Por qué? Porque los llorones que perdieron no dejan de hacer ruido. Entonces, por favor, pongamos las cosas en su otra dimensión. Tú partes de que tengo un poder omnímo. ¿Qué poder omnímo? Que estoy embriagado por el poder. Todas esas cosas que dice una oposición a través de ciertos medios de comunicación, etc. Entonces, partes de premisas equivocadas. Y llegas a conclusiones equivocadas, mi querido Bernardo. Y por último, partes de una ingenuidad. Parte de una ingenuidad. Creer que se puede hacer un cambio radical, profundo y rápido en este país sin resistencia. Eso es ingenuidad. Ahora, eso es imposible.